Seguimos dando pasos firmes para el fortalecimiento del sistema de contrataciones. El presidente Luis Abinader ha promulgado el decreto 617-22, en el cual declara de interés nacional las compras públicas sostenibles e inclusivas. Un hito histórico para nuestro país que sin lugar a dudas nos permite tener las herramientas para seguir impulsando la conceptualización, la mirada de valor por dinero en la República Dominicana y que las compras sigan convirtiéndose en un eje fundamental para el desarrollo y para garantizar derechos de los dominicanos y las dominicanas. Con este decreto estamos hablando ya de las compras con criterio de sostenibilidad, las compras con criterios medioambientales y las compras con criterios sociales. Seguimos transformando la gestión.